Ahora la verdad es que Iglesias tiene una oposición bastante difícil porque Pedro Sánchez sale despavorido cuando le mencionan Iglesias o ante una posible presencia de Iglesias y también sus alcaldes, los alcaldes del cambio salen también despavoridos con la mera mención a Iglesias, entonces parece que todo el mundo se quiere separar de Iglesias. Porque saben que les perjudica electoralmente, ahora ir de la mano de los podemitas es que te hundas electoralmente, ¿no? Claro, y Pedro Sánchez sabe que gobernar con los podemitas le va a traer consecuencias muy negativas, tanto para la economía, para los inversores, a efectos de credibilidad, fiabilidad y están a la puerta de la esquina las elecciones municipales, las elecciones autonómicas europeas y una posible alianza con Podemos le perjudica y mucho. Entonces Pablo Iglesias parece que hay un pacto sobre la mesa o al menos eso es lo que él intenta dar a entender en las entrevistas que está dando, de que hay algo pactado con Pedro Sánchez pero que no va a salir hasta después de las elecciones. Ahora la verdad es que las pretensiones de Pablo Iglesias han bajado, ya no pide el Ministerio del Interior, el de Defensa, quiero el CNI, la tele. El CNI, la propaganda, ya no, ya la verdad es que parece que ha bajado sus pretensiones, que ha sido proporcional al número de escaños, eso pues nos parece bien, pero probablemente, y además Pedro Sánchez no le va a consentir que maneje esos ministerios porque suponen manejar el aparato del Estado, pero obviamente Pablo Iglesias... Gracias.